...tratativas ante el gobierno para pedir que las estaciones de servicio sean eximidas del cobro de este nuevo gasto que pretenden cobrar los bancos y de no ser así nos veríamos obligados a trasladar este nuevo costo al precio público. ¿El cliente se terminaría habiendo perjudicado por esta medida? Sí, lamentablemente sí, porque las estaciones de servicio no estamos en condiciones, como te digo, de afrontar este nuevo costo. Ya hemos sufrido incrementos en la luz, en el gas, en la planilla salarial y nuestra rentabilidad cada vez se ve más afectada. Y este 1% por cobro en efectivo, teniendo en cuenta que las estaciones de servicio son muy grandes recaudadoras de impuestos, un 60%.